Alejado de la tormenta política y sus problemas con la justicia de su país, el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, vive en Paraguay hace un año, desempeñándose como comisionado de la OEA para asuntos de discapacidad. El hombre que gobernó el país andino desde el 2017 al 2021, relató a Telefuturo cómo terminó viviendo en Paraguay. Desde hace largo rato el presidente Mario Abdo había tenido la gentileza de invitarme a venir a Paraguay. Le había ofrecido venir en el año 20, pero fue la pandemia, en la cual tanto Paraguay cuanto Ecuador y el mundo entero pasaron por dificultades enormes. No pude venir y el momento en que el secretario general de Naciones Unidas me ofreció ser su comisionado para el tema de discapacidad, me dijo en qué país quieres empezar a trabajar. Yo le dije en Paraguay. Lenín Moreno y toda su familia son investigados por supuestamente formar parte de una estructura corrupta encargada de recibir sobornos para favorecer a una empresa china dedicada a construir la mayor represa hidroeléctrica de Ecuador. El exmandatario asegura que esta no es una investigación, sino una persecución por haber roto filas con el llamado socialismo del siglo XXI. Eso no es una investigación, eso es una persecución. Nosotros sabemos perfectamente cómo actúan ellos. Ellos son personas que están acostumbradas a hacer de los países, de la gente, de las economías, lo que ellos desean. Y cuando alguna persona no se ajusta a sus cánones, inmediatamente empieza la persecución. Consultado ante la posibilidad de pedir asilo en nuestro país para evadir a la justicia ecuatoriana, el ex presidente aseguró que no lo ha hecho, pero no descarta hacerlo más adelante de acuerdo a cómo avancen las cosas en su país. No, no es verdad. Usted puede averiguarlo a cualquiera de las instancias del gobierno paraguay. No he pedido asilo. ¿Usted no descarta hacerlo eventualmente más adelante? Lo que pasa es que depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Si mi país se vuelve como Venezuela, si mi país se vuelve como Nicaragua, si mi país se vuelve como Cuba y empieza la persecución a los adversarios políticos, a las personas que alguna vez no se han ajustado a sus cánones, ese momento yo lo consideraré.